una cascada espectacular con un charco profundo y de aguas tan cristalinas que son un acuario natural otra cascada que parece una cortina de agua y que cuenta con una piscina ideal para hacer saltos maravillosos hoy te mostraremos dos espacios geniales que están a cinco minutos del casco urbano de armenia y que ustedes pueden disfrutar completamente gratis hoy les voy a mostrar esta cascada y aunque queda en el municipio así casi ya se encuentra mucho más cerca al casco urbano de armenia la capital del departamento del sitio con un nombre enigmático se llama el ataúd pero que tiene aguas cristalinas un charco profundo y un espacio natural por mi cable para llegar a estas maravillas naturales te vamos a dar como punto de referencia el colegio cast de la capital quindiana desde ahí nos dirigimos hacia el miágara para introducirnos en la carretera que va para la vereda hojas anchas pasando por el puente del río algunos caseríos y la estación de policía del mismo nombre pero justo cuando llegamos a la cancha y el colegio de hojas anchas nos desviamos por la carretera a mano izquierda que va para la pola o la vereda el naranjal por esta vía nos desplazamos aproximadamente un kilómetro hasta que encontremos una vieja señal de tránsito a mano derecha que nos dice que ya llegamos al primer destino del día el ataúd la distancia desde armenia hasta la entrada de la cascada es de tres kilómetros pero como el lugar es solitario y dejar los vehículos abandonados es un riesgo la recomendación es que continúes 300 metros más y después de cruzar el puente que nos indica que llegamos a la pola encontramos esta casa la pureza donde se vas que por sólo 2300 pesos nos cuida el vehículo y nos regala la bolsa para que recojamos nuestros desechos una señal inequívoca de que ya llegamos al lugar es esta señal de tránsito borrosa acá por este camino ustedes van a ingresar sólo es bajar más o menos unos 50 metros eso sí venga con zapaticos de escalador porque la bajada es pendiente tiene camino obviamente hasta la quebrada pero esto nos va a llevar a esa sorpresa tan espectacular que es ese salto de agua que se llama el ataúd y que queda muy cerquita a cinco minuticos del casco urbano de armenia nos introducimos por el camino que tiene bastante inclinación nuestra sugerencia es que cuando visites el lugar consigas un lazo que te permita tener más seguridad al bajar después de dos minutos llegamos a la quebrada el naranjal por donde debemos subir en contracorriente por 30 metros y nos recibe un cañón sencillamente espectacular con una caída de agua de más de 30 metros con un charco que dicen quienes lo visitan frecuentemente que es tan profundo que no tiene fondo hoy haremos algunas pruebas para comprobar este mito urbano de ésta que es una de las cascadas más cercanas a la capital quindiana y y y y y y y y y pero profundas, se encuentra uno en este charco que tiene un nombre pintoresco, el ataúd, me imagino que es porque es un cañón, que tiene mucha profundidad en su charco. Para esta prueba, hace falta escalar, buscamos altura, porque con esa profundidad, se pueden realizar saltos de todas las formas sin tocar fondo, y pues bueno, nosotros somos todos unos duros para saltar. Y aquí, casi en la cima de la cascada, hay que probar y pesquear este charco. Mire la profundidad, mire, el salto, son más o menos unos 10 metros de altura, pues no es una gran cosa, pero de todas maneras, aquí se siente un poquito de ver. Voy a hacer este salto para probar qué tan profundo puedo llegar, y de esa manera hacer mi tercer testeo del día, de profundidad este charco, que es el ataúd, que queda 5 minutos del casco urbano de Armenia, y ya se me está empañando la lente para el salto, ya María. No se toca a fondo, pero este charco también tiene una peculiaridad, el agua es tan cristalina, que los espacios menos profundos parecen verdaderos manantiales. En los charcos no tan profundos, usted puede observar muchos peces, por ejemplo, miren estos que están por aquí. Recuerda no molestar la fauna silvestre, este fue nuestro primer destino del recorrido, pero si salimos a la carretera y recorremos un kilómetro más, llegamos a un puente que en su parte de abajo nos espera con cascada y una piscina natural ideal para hacer saltos. 800 metros después de la finca donde dejamos las motos y los carros encontramos este puente de concreto, aquí justo frente a esta reja, esta entrada rojita, encontramos por aquí un camino para bajar. Señor, por aquí a otro charco formidable donde podemos seguir nuestra aventura, refrescar los cuerpos y bañarnos en un charco maravilloso que también tiene cascada. Así que voy a bajar para mostrárselos, con permiso. Les toca bajar con mucho cuidado porque pues la falda es un poquito, el caminito es un poquito escarpado, no es tan complicado bajar como en el ataúd, pero pues por ejemplo si las personas son gorditas, o de pronto tienen algún problema de movilidad, acá les toca bajar con mucho cuidado. Miren, uno baja 10 segundos y ya está en el charco. Después de bajar por el caminito más o menos unos 10 a 15 metros, pues llega uno a este chorro de agua, una cascada bien bonita con un charco que en el lado más profundo tiene más o menos unos 70. Así que voy a ir a testear un poquito el charco, me voy a ir a meter a ese chorro para mostrarles a ustedes este otro lugar que es fantástico para ese paseo de día domingo o el día que ustedes quieran, mejor dicho, disfrutar de la vida. Acá lo pueden hacer, con permiso pues. Vamos a ver qué tal hondo está en este sector. Uy, maracas. Esto mide más de 2 metros de profundidad. Sobrado, fea. Uy, es un charco interesante también. Muy bien. Vamos para el chorro a ver qué tal. Está la caída de agua. Miren esta maravilla, miren esto, vean. Cascada a la pola, otros la llaman la roja, por lo del portón rojo al frente de la entrada, nos ofrece un dúo dinámico, cascada y charco decente en el cual podemos probar los dotes de buenos saltadores. Y como el charco tiene más o menos en esa parte de abajo, tiene un poquito más de 2 metros, uno puede arriesgarse a saltar. Es más, desde aquí un ojo, yo puedo decir que pronto puede uno arriesgarse a clavar. Pero como yo soy gallinita, yo pues salto pero de pie. Voy a probar este salto, este otro charco maravilloso que tiene esa cascada, la profundidad. Y pues aquí también se siente adrenalina. Con permiso, saltamos. Uno, dos, y... ¡Qué elegancia! La recomendación es que cuando vengamos a lugares naturales como estos, pues traigamos una bolsita para llevarnos la basura que hagamos. Porque esto es un santuario de vida y debe permanecer así, natural. Los invitamos para que disfruten la vida, porque la vida es hermosa y disfruten de estos entornos naturales que están tan cerquita a la ciudad. Menos de 5 minutos y uno ya está disfrutando de esta belleza natural. Soy yo, Jairo Jiménez. Y si les gustó el video, compártanlo en las diferentes redes. Dale like para que muchas personas sigan observando estos videos de estos lugares tan maravillosos. Yo me despido. ¡Chao! Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!